Aloha amigos, bienvenidos a Cyberpunk. Este vídeo es una corrección a mi vídeo anterior en el que os mostraba cómo completar la misión de Skippy conservándolo para siempre. En ese vídeo no fui capaz de guardar Skippy en el expositor, o el alijo, de nuestro apartamento, por mucho que lo clonara. Pero una persona comentó que sí que es posible si invertimos el orden de los procesos, es decir, si tras clonar a Skippy primero lo guardamos en el alijo y después lo devolvemos a Regina Jones. De este modo sí que vamos a poder exponerlo, completar la misión y a la vez quedarnos con una copia en nuestro inventario para siempre. Así que para hacerlo es muy sencillo, usando el glitch en el que clonamos objetos que os comenté en el otro vídeo, vamos a clonar Skippy para tener tres copias en nuestro inventario, una de las cuales no va a tener el simbolito de objeto de misión. Ahora, en lugar de devolverlo a Regina, vamos a ir primero a nuestro apartamento y dejarlo en el alijo. Si lo hacemos en este orden sí que vamos a poder guardar a Skippy y ésta va a quedar expuesta en el alijo. Como veis, aún habiéndola expuesto, aún mantenemos las dos copias de Skippy en nuestro inventario. Después solo vamos a tener que devolver una de las dos copias restantes a Regina y tras completar la misión podemos ver que seguimos manteniendo a Skippy en nuestro inventario. Y nada, eso es todo. Quería hacer el vídeo para dar las gracias a la persona que me explicó la solución ya que me daba mucha rabia no poder exponer a Skippy. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.